La saga de Batman Arkham, esos míticos videojuegos que son recordados con cariño por muchos fans y que para algunos incluso son los mejores videojuegos de superhéroes de la historia jamás hechos y que también tiene una de las mejores adaptaciones de Batman fuera de los cómics nunca antes vista pero que lamentablemente fue arruinado por el nuevo juego de Suicide Squad y vaya manera de cagarte en los fans de Batman y arruinar este gran universo que te costó tantos años de trabajo para construir con un simple juego hecho con el único objetivo de sacarle el máximo dinero posible a las personas que lo compren y es que todo en este juego está mal, así que comencemos con el inicio Fue en el ya lejano año 2015 que salió el juego de Batman Arkham Knight el cual fue un completo éxito convirtiéndose en el juego más vendido de Batman en la historia pero lamentablemente este juego será anunciado como el último y por lo tanto el final de la saga Arkham o al menos eso creíamos, ya que en agosto del año 2020 Rocksteady, ese mítico estudio que nos dio esa grandiosa saga anunció que tenía en desarrollo un videojuego del Escuadrón Suicida así que las expectativas de las personas al principio eran muy altas ya que este estudio tenía muy buena reputación y todos los fans pensamos a huevo tendremos la versión de los guardianes de la galaxia pero de DC hasta que el estudio nos confirmó que este juego estaría ubicado en el mismo universo de la saga Arkham y fue ahí cuando las dudas de los fans comenzaron a surgir pero aún así todos los fans trataron de mantener la esperanza de que este juego fuera bueno hasta que finalmente llegó la fecha de estreno del videojuego, el 2 de febrero del año 2024 y nos dimos cuenta de que en lugar de los guardianes de la galaxia nos dieron la versión de Marvel Avengers de DC ya que su jugabilidad si bien no es mala es tremendamente simple parece uno de esos múltiples shooter que salen a la venta todos los días en Steam los cuales no tienen nada de especial ya que si tú me dices que este es un juego del modo creativo de Fortnite la verdad es que si te lo creo además de que su rotación es demasiado confusa al igual que lo son sus controles y ni hablemos de los enemigos los cuales son simplemente esponjas de daño lo cual hace que los combates en el juego se hagan demasiado repetitivos y aburridos cuando llevas mucho tiempo jugando y los jefes a pesar de ser los integrantes de la liga de la justicia son demasiado meh y eso está mal ya que se supone que este grupo de héroes es el más poderoso y famoso de este universo deberían de ser un reto demasiado difícil para nosotros para poder derrotarlos pero no hasta parece que ni tienen ganas de luchar y mucho menos parecen malvados y ni me hagan hablar de la historia que tal vez eso sea lo peor del maldito juego es que esta es algo que ya hemos visto no una sino dos veces en las películas y parece que cada vez lo hacen peor ya que la historia de este juego tiene más huecos que las calles de mi colonia ya que como es posible que este grupo de weyes los cuales ni siquiera tienen poderes puedan derrotar a personajes como superman de una manera tan sencilla simplemente no tiene sentido y cuando hablamos de batman simplemente me da coraje como lo trataron ni siquiera le dieron un final digno al fin entiendo los fans de joel después de lo que le hicieron en the last of us 2 y es que los de rocksteady cavaron la tumba de este juego con el simple hecho de matar a batman gracias a esta acción se generaron mucho hate y es que simplemente nada les costaba ubicar este juego en un universo diferente y nadie estaría llorando por batman pero no querían vender este juego por el simple morbo de que estaría ubicado en el mismo universo de la saga arkham y quien lo diría muchos años después el tipo que dijo que harley queen le ganaba a thor por el poder de la locura finalmente se hizo canon lo que dijo solo que no es thor sino superman y linterna verde y flash y batman me imagino en esa escena de muerte de batman a harley queen diciéndole vení y decime que se siente que alguien más tenga el poder del guion de su lado batxi pero después de ver esa escena fue entonces que se me ocurrió la excelente idea de fingir que no es canon así que para mi el batman de arkham sigue vivo y su universo nunca se arruinó ya que estos son los personajes más vacíos que te podrás encontrar en un videojuego nuevo del año 2024 ni siquiera tienen una historia de origen ni nada no nos cuentan nada de su pasado sus motivaciones para luchar las conexiones que tenían con sus archienemigos héroes ni nada al menos en la película del año 2016 la cual también fue una cagada he de decirlo ya que lo único bueno de esa película fue la canción de 21 Pilots y Margot Robbie pero hasta en esa película nos dieron un flashback de los personajes y como terminaron en la cárcel algo que aquí ni siquiera tuvieron la molestia de hacer no sé si es porque les dio flojera o por la falta de presupuesto pero de haberlo hecho hubiera sido un gran detalle además de que el final de la historia es malísimo lo más anticlimático que he visto en la vida hasta ahora una de las pocas cosas buenas que tiene el juego en mi opinión es el doblaje ya que en el doblaje latino lograron traer la mayoría de voces de las películas del DCU como la de Flash o la de Harley Quinn lo cual es un detalle que se agradece pero el humor que manejan es demasiado malo diría yo ya que en algunas ocasiones tratan de hacer chistes para adultos pero simplemente no les salen yo diría que es como tu tío solterón de 40 años cuando trata de hacer chistes para estar en onda con la chaviza algo así calificaría el humor de este juego ya que o lo haces totalmente para adultos como el humor de Deadpool o lo haces más family friendly como el humor de Spider-Man pero no te puedes quedar a la mitad porque te sale esto pero hablemos de la otra cosa que odié del juego y esta es que necesitas conexión de internet para todo hasta para jugar el modo campaña necesitas internet lo cual es una tremenda estupidez ya que si el juego muere que es lo más probable que suceda pronto esto significa que ya no podrás jugar la campaña del juego digo quien la va a querer volver a jugar pero si es que tú quieres volver a jugar ya no podrás si es que esto sucede y las monedas que venden en el juego están demasiado caras o sea me estás diciendo que todavía de que pagué este maldito juego el cual ni siquiera es barato aparte de eso tengo que comprar monedas para desbloquear las skins alternativas de los personajes mientras en juegos como Spider-Man te dan todos los trajes de Spider-Man de manera gratuita en el juego de Suicide Squad tenemos que pagar para desbloquear a un pinche tiburón en tanga o sea no mames que poca madre y esto es lo que sucede cuando planeas hacer tu juego como servicio desde un principio por pensar solo en el dinero simplemente se convierte en un fracaso asegurado y los gráficos de este juego son simplemente malos para ser un juego lanzado en la nueva generación de consolas ya que parecen gráficos de Play 4 la verdad este juego es una decepción total Warner Bros. no solo está en decadencia con el DSU también lo está con sus videojuegos y por mi parte me siento muy decepcionado de Rocksteady ya que esperaba más de ellos y es una lástima lo que han hecho con el grandioso universo de Batman Arkham ya que a mi de pequeño me encantaban esos juegos y ver como terminó ese universo es simplemente triste aquí perfectamente podría aplicar esa frase de la película de Batman que dice o mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para convertirte en un villano que fue en lo que se convirtió Rocksteady y si quieres jugar un buen juego de superhéroes reciente ahí tienes Spider-Man 2 o el de los guardianes de la galaxia los cuales te darán una mucho mejor experiencia pero antes de que te vayas dime abajo en los comentarios si tú ya jugaste el nuevo juego de Suicide Squad y qué te pareció este juego no olvides dejar tu like y suscribirte para seguir subiendo más videos así gracias por ver el video nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal!